¿Eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo imposible que estás haciendo? Algo imposible. Esto me parece de lo más imposible que he visto en mi vida. ¿Por qué? Yo creo que esta imagen quede marcada y plasmada de lo que tú acabaste de hacer. De pronto te sorprende ahora porque tú no tienes la trama mental puesta. Pero en un momento yo quiero que me prestes tu mano y quiero que escuches esto. Y sientas esto. Oh, my God. Hay algo aquí, ¿verdad? Sí. Voy a abrir muy lento, muy lento, y quiero que veas, las tramas mentales son eso, tramas mentales. ¡Wow! Parpadeen porque va la cuenta de tres. Ok. Uno. Out. Dos. Sí. Tres. ¿Lo sintieron? No, no sentí nada. Yo estoy disfrutando este momento, Vipe. Si quieren soltarme, pueden soltarme también porque yo sé lo que están pensando. Que estoy haciendo algo rápido con las manos y no quiero que piensen que estoy haciendo eso. Lo estoy haciendo, pero no quiero que piensen eso. No, para, porque ahí sí yo quedé. No. No, quiero que me agarres todo a la mano, todo a la mano. Sientes el caucho, ¿verdad? Sí, sí. Con tu otra mano agarra aquí fuerte el caucho. Sí. No te vas a lastimar y no se va a romper, prometido. Ok, bien. Pero no lo sueltes. Van a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡No! ¡No! ¡Mírala! ¡Cara, Pipe! Este truco va a ser lo siguiente. Mientras tanto, Pipe, te voy a pedir un favor. A ver, Pipe, se la va a picar. Toco una carta. Mientras tanto vas tocando una carta, solamente pon tu dedo en una carta. Pon tu dedo, pero no lo saques todavía. No lo saques todavía. No lo saques todavía. No lo saques todavía. ¿En cuál carta dejaste el dedo? Sí. Listo. Perfecto. Vamos a dejarlo ahí. Me prestas ese marcador un momentico. Listo. Si quieres puedes soltar el dedo ahí. Te voy a pedir este favor, Pipe. Puedes tener la carta, puedes recordarla y vas a ayudarme con algo. Yo voy a hacer una predicción aquí. Vamos, traerla. Cierra los ojos. Perfecto. Vamos a traer la cámara. No piensen que estoy viendo. Ah, ya. ¿De acuerdo? Pipe, y esto va a ser una cosa muy, muy importante. A ver. Las cartas tienen una identidad. La identidad es más que el nombre. Es un símbolo. Entonces yo quiero que tú pienses en un deportista famoso y vas a ver cuál es el símbolo de ese deportista famoso. Listo. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer un momentico primero la predicción de la carta. Pensa fuerte, piensa fuerte. Listo. ¿En qué famoso estabas pensando? ¿Tú has querido decirlo? Sí, puedes decirlo sin problema. Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya. Eso me dije mucho de tu carta. A ver. A ver. Está haciendo cálculos. Porque el afago está bien son matemáticos. Exacto. Comprometido. ¿Me prestas tu mano, porfa? Voy a poner mi comprometido aquí. Si quieres puedes taparlo con otra mano. Dale esa carta a una de las minas. A mí, a mí, a mí, a mí. Justo. Sí, que no pueda hacer nada porque tú vas a decir, claro, este hombre va a hacer algo. Me comprometí. ¿En qué carta estás pensando? ¿Puedes decirla? Porque ya me comprometí. Ocho de... ¿Cómo se dice? De diamantes. De diamantes. Ocho de diamantes. ¿Puedo que levantes tu mano? Levanta la mano lentamente. No puede ser... Alcanzado. Pero esta es la identidad de la carta. Sí. No escribí ocho de diamantes. Puse un símbolo. Sí. Estas, por así decirlo, son las iniciales de la carta. Sí, sí, sí. ¿Me prestas tu mano un momentico? Porque esto va a ser muy raro. Tengo un poquito de azúcar. Sí. Y esto va a tener lógica dentro de unos segundos. Vas a ponerlo así. Tú no sabías que ibas a pensar en ese nombre hoy, ¿verdad? No. No tenía ni idea. No te muevas. Vamos a hacer esto. Por el programa. Vamos a hacer esto. Ay, Dios santo. ¿En quién estabas pensando? ¿El deportista? Sí. Juan Pablo Montoya. Me gusta mucho porque las iniciales de Juan Pablo Montoya se empiezan a ver clara, 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 clara. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios mío! Esa es... Y puedes tocarlo, revísalo, revísalo, que eso es solamente azúcar. Te la puedes comer si quieres, pero... Te la puedes comer. ¡No puede ser!